Hablando del tema del dengue, vamos a conocer justamente cómo es el trabajo territorial aquí en la República Argentina y lo que está haciendo justamente desde el gobierno, por supuesto, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Vamos a compartir algunas imágenes de lo que tiene que ver con esto y además justamente la reunión del COFESA que se está llevando a cabo en la jornada del día de hoy, en estos momentos. Allí estamos accediendo a www.noticiero9.com.ar este trabajo territorial y monitoreo de nación, estábamos diciendo, con la primera reunión del COFESA en este año 2024. Alentaron el trabajo de municipios. Además, se realizó la primera reunión del Consejo Federal de Salud COFESA de la presidencia de Javier Milei con el ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, a la cabeza. El objetivo del encuentro en el que estuvieron presentes los 24 titulares de las carteras sanitarias provinciales fue analizar los principales desafíos de la agenda sanitaria y avanzar en acciones conjuntas. Con el objetivo de enfrentar este brote histórico, señalaron que el Ministerio de Salud de la Nación asume el rol rector con foco en la recolección y evidencia de datos y una gestión por resultados sanitarios. Así, las políticas de salud provinciales deben establecer prioridades según las necesidades de sus territorios. De este modo, la cartera sanitaria se centra en la recolección y evidencia de datos. Además de una gestión por resultados sanitarios, es el resultado de esta primera reunión del COFESA que se ha llevado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con Nación y los 24 ministros de Salud de todas las jurisdicciones.